Y allá ya se había afligido, pues ya se le había parado el pelo grifo. Así, no fíjese que es mal volar ese. El mal agüero eso, que le paren los pelos de la cabeza. Así. Sí, créeme, tenés cosas buenas. ¿Sabes cómo? Cuando otro lo está viendo a uno y que usted no lo vea a él. Ah. Si se le para, a mí se me para el pelo. Sí, créeme. Tengo que esperar. Cosas serias entonces. Tal vez no vimos los cruces, ¿sí? No, pues yo no pude, no creo que hayan puesto cruces ahí. Pero así, sí. Tal vez fuimos un tenero. Ah. ¿Me imagino yo? ¿Quién sabrá? No, tal vez sí fuimos donde, no, tal vez, nosotros fuimos donde era el agua, pero donde hallaron al señor no era ahí. Sí, por favor. Sí, tú, yo no pude. Sí. Sí. Sí.